No, porque a mí me quiere mi hermano La tuya se te ha cambiado, ahora estaba con otro pavo En Facebook posteaste algo retrasado De soltero ha pasado a casado Mi novia me cambió, eso lo vimos con presencia Y me puso triste, estuve en decadencia Y ahora no tengo mujer, pero si tengo presencia Y como no cojo a mi novia, te cojo en la competencia Última Porque en la actualidad daña su imagen y es un personaje Y yo lo usé como objeto en Alicante Antes de que tú empieces a fliparte Máster, máster, no vas a ganarme Fui a la Red Bull y te gané en Alicante Y ahora mi debut que es mucho más humillante Es la hora de palmar y que bajes un, dos, tres Antes me ha rimado con el máster El máster va a coger un bate de alambre y arrancarte la carne Pa' firmar las putas paredes con tu sangre Metértelo en un tupper y enviarlo por correo a tu Eres insignificante Una cucaracha delante de Zasco Máster Yo me corré más prolijas Algo que mi mente con las mujeres te exija Ya tomas plaza al darle de comer a mis amigos Que vos en tu hija No sé qué habla de mi hija Pero la verdad que eso me da broncha En realidad, deje que contribuya Vos no soñen, papá de la tusa El Zasco necesita solo dones y también a mayores Cuando f*** con menores Como no tienen la regla, no tienen que utilizar condones Soy hasta los huevos de menores Tendrás una hija, tu hija irá al cole Y sabes qué pasará cuando Zasco la viole Que te pondré este vídeo para que te veas y llores Muy bien, la preparadas en la cuarta Yo me equipo, esto no me extraña Vos mismo dijiste, andate a vivir a España Yo, para que vean Cree que me gana, pero yo le doy pelea Voy a hacer que topo, viva una dicea Briles a los p*** y me la aguanto con quien sea Llega la nueva generación No digáis nueva generación que solo represento yo Ella dejó en coma Todo se derrumbó Igual cuando murió cierta persona Si hermano, cierta persona A veces la vida es cruel y te abandona Por eso yo rapeo con la salida Mi madre está en el cielo Y vos no la querías la tuya Y la tienes viva Pero soy el rapero del milenio Yo no nombré a tu madre, la nombraste en serio Deja de sepultarla y anda a visitarla al cementerio Otra vez, hermano, cierta y citerio Cargo el papa Lo siento, traje a mis miedos internos Los voy a transformar en perro Y cuando quieras acariciarlos Se van a acabar mordiendo No me van a acabar mordiendo Me ven tumbiendo, cabrón, y salen corriendo Dime qué está pasando Tanto ego, no lo estoy entendiendo No solo es torto, humana, la torcera que llama Si se acaba entendiendo No digas que soy virgen Su novio hoy también ya me va a contar los chistes Esta morra dice que le tira todo Su vato es un soldado porque le tira todo lo que se mueve en el domo Si mi novio te habla, lo mando con muchas bolas Porque yo sí sé valorarme como persona La venda que me conoce sabe que soy bien chingona Y que no tengo porque aguantar a un pendejo y a una sola Pero el me quita, tiene escrita y también está todo preparado Vos conmigo te sentí resarpado Pero lo que decís va a estar contestado En mi competencia hay tres Me hacen perder en los labos En la tuya hay diez Veinte están escrachados Y hablar de que están escrachados en Córdoba Justo en este evento En Chaco todavía no hay escrachado Porque todavía no se inventó el consentimiento Te digo la verdad Está más escrachado que DJ con ansiedad No pasa nada Porque el hander te lo hace perfecto Tú eres un noble Tengo el doble de intelecto Este hombre hoy va a aplastar a este insecto Haces métricas Pero tu novia me tica en el metro Mira, cállate Que no te lo crees en el texto Flan como das efes Porque me apetece Hablas de follarte a mi ex Eso es lo que te mereces Tener que lamer donde yo me he corrido 80 veces ¡Vamos! 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 ¿Qué me está contando? Este pobre chiquillo Sabemos que así desvengo Y le meto a brillo Dices que yo salida Y se me dio evento Pero cuando en tu vida Perro he dormido contigo ¡Vamos! ¡Uno! ¡Tiempo! Si no has dormido conmigo Es porque como chica No puedes inspirarme Tu sangre se salpica La única razón de por qué Tú no eres mi chica Es porque yo si me respeto Y no salgo con drogaditos ¡Vamos! 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 En serio tiene mi actitud O sea Me ponen en esta pelea Yo quería a Teo, a Kaiser No a la pata que cojea ¡Tiempo! ¡Tiempo! Me van a donde sea Y eso mira Se los voy a dejar claro Teorema y Kasia Siempre fueron mi hermano Y hasta el final Nos juntamos Inver dejo de ser bueno Y los pendejos lo cambiaron ¿Cómo es? ¿Sí o no mi bro? Dilo ahora o no Cambiaste al Inver Maldito idiota Cambiaste a Inver por force Cambiaste una rata por otra Así que tranquilo Pisa los talones No me canso ¿Querés que improvise? Hoy te gano descalzo Tengo este estilo Y el resultado es definitivo Como es que el aborto Va a ser legal Seguro y gratuito Nigo En eso tienes razón Así no nacen más hijos de puta Como vos Este no desespera Que lo legalicen Así este no queda afuera Sos un asco Sos un fiasco Muy bueno Mamá ¿Dónde estás? Grada Mamá ¿Dónde estás? En la grada Por fuerza mayor En el cielo Me agrada No importa la distancia Con la fuerza Que me abraza ¿Qué mierda quiere rapear Este mamá pinga? Yo cuando rimo Mis palabras son distintas Te mato con freestyle Mi papá también está en el cielo Y dice que tu vieja Está re linda Última Nuevo casamiento Te lo estoy poniendo Qué remordimiento Vos yo la tenés adentro Esta es la fuerza De estos muchachos hambrientos ¡Qué mal! Yo mismo No querían a los pibes Un día le preguntaron Mecha de qué vive De competir de freestyle Y de que no las escribe Si no es por mí Vos seguirías Estudiando cine Estudiando cine Yo soy la presa Este pendejo me reza A mi papá Mi trabajo No le interesa En cambio los tuyos A vos te ven como empresa A tu papá A tu trabajo No le interesa Porque lo hacen dormir debajo El macho no se para ¿Quién me roba? A la mujer Las mujeres no se roban pana Las mujeres No son un objeto Y te lo tengo que explicar Justo en vivo y en directo Que no son un objeto Y no me cabe duda Me cojo en esto Dale, dale Quiero las manos levantadas De toda la tribuna La rima que soltó Me parió sin oportuna Obviamente las mujeres No son un objeto No dijiste lo mismo Cuando hiciste abortar a una Miren esta gente Es el crimen del padre Amaro Mejor que lo ame su padre Y que le haga un paro Pero ya no tiene necia Lo pongo de rodillas Hasta me siento en la iglesia Mi padre me abandonó Y eso lo entiendo Y que mentira es eso Me parece un refrendo Pero tú eres más mierda Si lo entiendo Porque abandonaste a tu mejor amigo Cuando se estaba muriendo Este güey dice que no le jodió A mi mejor amigo Este fue el que le ayudó A diferencia del tuyo Que a ti te abandonó Aunque no le culpo Por el hijo que crió Ay sí, ay sí Seguro es muy mi compa ¿Dónde estaba este hijo de p***a? Cuando tenías un respirador en la boca Estaba levantando la copa Pero te tiró un parote Con tu foto en su ropa Ay, con tu foto en mi ropa Ya sabía que esa ya le traba el tropa Vámonos en 3, 2, 1 Ay, en la copa Eso dice este c***o Lo llevé en mi camisa Ya hasta salí campeón Tú dejaste al pyme Maldito Sijón Y en lugar de ayudarlo Lo dejaste en depresión Última Y es mi amigo Pinche vato desgraciado Por mí que se fuera a diablo Y que lo deje bien mandado ¡Oh! Claro que sí, desgraciado Lo utilizó como recurso Dando lástima al jurado Se acabó Se acabó Río Había lanzado el vuelo Qué fácil es haberse quedado en el nido Cuando soy el cuco Y hasta le faltan huevos Última Le faltan huevos Pero calla y respeta Yo no soy un rapper nuevo Yo no soy Juve de Vendetta Ahora no me alejo Ahora te lo escupo en la Jeta Y tengo más pelos Que tu volumen en las Zetas ¡Tiempo! ¡Vamos! Sí que estate tranqui No empieces a portarte tan mal Que el alcohol te sienta de un modo letal El beber no sabe Se bebe una cerveza Y se convierte en ataque a los titanes ¡Oh! ¿Qué vas a decirme a mí? ¿Sabes qué? Voy a matar Es ataque a los titanes Cada vez que hago rap Porque me como a tu madre Mientras te obligo a mirar Hijo de puta ¡Aaah! A un capítulo que he visto Se te ha caído en la nuca Hijo de puta ¡Aaah! Los que no se la piensan Siempre no rapean ¡Nunca! ¡Aaah! Ahora tira la botella Y después tira la toalla Y luego tira la batalla ¡Payazo! ¡Aaah! Que solo eres un fracaso Del campeón sin corona Sin liga Y un paso ¿Cómo es? ¿Qué querías? ¡Harko! ¿Quién me borra esta sonrisa? ¿Y si te la borro de un putazo ¿Qué, mijo? Si me pego un putazo Este vato desagradable Suena como muñeca inflable Pero ponte bien, verga Que si el lobo se despierta Y un putazo Te regresa al útero De tu puta madre muerta ¡Aaah! No me vas a poder hacer nada Este es el doble tempo Que la temporada me salió ¡Aaah! Porque sabes qué Este tipo de raperos Se lo siento No vas a poder ni partir bien Porque ya sabes que Potencia Te lo va a agarrar A puro doble tempo ¿Qué? Tienes fits con KCO Tienes fits con Can Cerbero Si que Cerbero Estuviera vivo Desearía que él Estuviese muerto ¡Sigue! ¿Quieres todavía más que lo tengo? Porque sabes que yo tengo